Gabriel Landero Rivera, habitante de la comunidad de Mahagual, denunció la negligencia y el pésimo servicio recibido por la aseguradora GNP luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera federal hace ya siete meses. A pesar de contar con un seguro vigente, Gabriel Landero aseguró que la empresa lo ha hecho pasar por una serie de trámites sin resolver, lo que ha afectado gravemente su situación financiera y emocional. El accidente ocurrió en abril de 2024, cuando un familiar de Gabriel Landero conducía su vehículo Honda City 2024 en la carretera 307, cerca de la comunidad de Buenavista. Tras el siniestro, el automóvil fue declarado pérdida total. Desde entonces, la aseguradora GNP, que recientemente cambió su nombre a Maya Caribe, no ha cumplido con el pago del seguro, a pesar de las múltiples gestiones realizadas por el afectado. La aseguré con la GNP, pero la GNP desde que se siniestró el carro, que lo dieron pérdida total, me han dado dar vueltas, me han hecho papeleos que tengo que irlos viendo y mandárselos. Entonces, cuando yo me aseguré con ellos, ellos no me pierden tantos requisitos, sino así como va, me aseguré ahora que yo necesito de ellos, pues se están haciendo para atrás. Y pues yo siento que no hay mucho profesionalismo por parte de ellos. Hoy en la mañana fui, ya es Maya Caribe, pero siguen respondiendo a los clientes de GNP. Me atendió un muchacho, es muy amable, pero me está diciendo que no. ¿Van a checar soluciones? Sí, sí. Que iban a checar que por qué se han retrasado los pagos, porque ya estoy en la última etapa de que me paguen la diferencia del carro. Y el resto, pues se van a hacer responsables de ellos. Hoy precisamente voy al banco a hacer un pago, un pago más de los varios que he venido haciendo. Estoy pagando sin tener carro, ando en taxi, ando ahí batallando. Ha de haber otros clientes que si escuchan el tortuguismo o la irresponsabilidad por parte de ellos, pues lo van a pensar dos veces para volver a agarrar seguro por parte de ellos. El caso se complica debido a la falta de una representación de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en Chetumal, lo que obliga a los consumidores de la zona sur del estado a acudir hasta Cancún para cualquier trámite de defensa de sus derechos. Esto ha dejado a Gabriel Landero y otros afectados en una situación de desprotección y vulnerabilidad frente a empresas como GNP Seguros. Finalmente, el denunciante hizo un llamado a la población para que considere otras opciones antes de contratar servicios con esta aseguradora GNP Seguros o Maya Caribe, describiéndola como una empresa informal y poco confiable basada en su experiencia. Para Notivision César Castilla.